Yo soy Presidente de la Comisión de Finanzas, señor Presidente. Sí. Adelante, entonces, tiene el uso de la palabra. Estando en cabecera de esa comisión, me corresponde a mí ser también informado. Le agradezco la palabra, señor Presidente. Yo voy a ser breve para introducir un tema que me parece que va a tener poca fricción y mucho consenso, y que celebro que finalmente lo estemos tratando aún con la demora de la última semana. No tenemos datos oficiales, lamentablemente. Sí tenemos algunas estadísticas dispersas, compiladas por la Policía Federal y en algunos casos también por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pero de acuerdo a esos números, en lo que va del año, estamos en un nivel de 24 salideras bancarias por día que son denunciadas. Seguramente que hay muchas otras que no tienen denuncias, que no se denuncian. Por lo tanto, la gravedad de la situación creo que nos exime demasiado comentario. El aumento respecto de la misma estadística, señor Presidente. Por favor, discúlpeme, diputado. Por favor, le ruego a la Cámara que mantenga el silencio. Estamos tratando de escuchar al orador entre todos. Adelante, diputado. Quizás si me desfrazo al diputado Chemes, puedo tener un poco más de... David lo inscribieron acá, pero discúlpeme, diputado, por favor. Está bien. Bueno, le decía entonces, señor Presidente, que estamos en este ritmo a 24 salideras bancarias por día. Vale decir que en la postergación de la última semana, donde faltó quórum para atender esta cuestión tan urgente, desde entonces, si seguimos con esta estadística, han ocurrido más de 100 casos de salidera bancaria, que creo que refuerza con muchísima claridad, primero dos cosas, la urgencia de la cuestión, y segundo, la responsabilidad de las distintas áreas del sector público, de los distintos funcionarios, para avanzar con medidas que por lo menos morijeren, si no eliminen, este flagelo de las salideras bancarias, que por lo visto a muchos concurrentes no les interesa demasiado, porque siguen hablando. Le voy a contar, señor Presidente, cuál ha sido el trabajo de la Comisión de Finanzas. Había cuatro proyectos de ley en esta dirección, que ingresaron durante el mes de mayo y el mes de junio. Interrumpimos el cronograma establecido en la Comisión de Finanzas para darle tratamiento inmediato a esta cuestión, y en ese tratamiento inmediato transformamos esos cuatro proyectos en un dictamen único, que es lo que se somete hoy a votación. En ese sentido, quiero hacer algunas reflexiones. La primera, quiero destacar el consenso que hubo en esa comisión, y entiendo también en la Comisión de Seguridad Interior, que preside la diputada Valdata, todos los diputados presentes en ese momento firmaron el dictamen, lo cual en estos tiempos es más una excepción que habitualidad. Así que esa es la primera cuestión que quería destacar. La segunda cuestión que quería destacar, respecto al tratamiento de este proyecto en la Comisión de Finanzas, es la generosidad del diputado Jorge Álvarez, que tiene dos proyectos de seguridad mínima para los bancos. El diputado Álvarez aceptó que todos los proyectos convergieran en un único expediente de autoría del diputado Milman, con el único objetivo de acelerar el tratamiento de esta cuestión, porque los giros eran menores y para que llegara cuanto antes a la Comisión de Seguridad Interior. Como no aparece demasiado en los medios el diputado Jorge Álvarez, me parece que nobleza obliga, creo que hay que destacar este gesto que nos permitió avanzar mucho más rápido, como ya lo acabo de decir. La tercera reflexión o la tercera cuestión que quiero destacar es la poca predisposición que hemos tenido de otros órganos del sector público nacional al discutir esta cuestión tan urgente y tan necesaria para la gente. En nuestro caso en particular, durante la discusión de comisión, invitamos a tres funcionarios expertos en seguridad para que nos dieran una mano para tener el mejor dictamen posible. Uno de ellos, el subjefe de la Policía Federal, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Bancaria, se excusó por la paradoja de que el día anterior había sido él mismo sujeto y víctima de un atraco con tiroteos en su casa. Los otros dos funcionarios, funcionarios de línea del Banco Central, se excusaron por orden de la presidenta del Banco Central y decidieron, por esa orden, no participar en un debate tan importante. Hago esta reflexión no para criticar a un funcionario público, simplemente para establecer que desde el Congreso de la Nación podemos avanzar, pero es necesario que todos los otros poderes del Estado estén alineados en resolver esta cuestión tan importante. Respecto del contenido específico del dictamen que estamos sometiendo a consideración, esencialmente la propuesta de la Comisión de Finanzas, rubricada por la Comisión de Seguridad Interior, es transferirle a los bancos la responsabilidad de velar por la seguridad de sus clientes dentro de las sucursales y dentro de las distintas áreas de atención al cliente. Creo que esto debiera estar fuera de discusión, me parece que son los bancos los que hacen negocio con el dinero de los ahorristas, son los bancos, por lo tanto, los que tienen la primera responsabilidad de garantizar estas normas mínimas de seguridad. Para darles un dato nomás, para que se entienda bien lo que estoy diciendo, porque esto puede llegar a surgir en la discusión, por supuesto que este proyecto le va a aumentar los costos a los bancos. No deberíamos preocuparnos, a vida cuenta de que en los últimos 12 meses las entidades financieras argentinas han mostrado una ganancia de casi 10.000 millones de pesos. Si los bancos con ganancias de 10.000 millones de pesos no pueden garantizar la seguridad, mal le podemos exigir esa responsabilidad a las otras fuerzas públicas y por lo tanto creo que esto es importante. Es importante remarcar que cuando miramos las ganancias de los bancos respecto del patrimonio neto, 22% en los últimos 12 meses, o lo miramos como porcentaje del activo, 2,6% del activo, estos son niveles que no habíamos visto nunca en la historia argentina. Ni siquiera durante la década del 90, que se presumía era una década favorable para el negocio de los bancos, habíamos tenido ganancias bancarias de los niveles que estamos viendo hoy. Por lo tanto creo que es absolutamente pertinente que le transfiramos a los bancos al menos parte de la responsabilidad y de los costos de garantizar la seguridad a sus clientes que necesitan de los bancos para operar con ese activo. Brevemente, lo que hace este dictamen es establecer tres obligaciones mínimas de seguridad para los bancos. Una tiene que ver con reforzar la seguridad en los tesoros, en aquellas sucursales donde hubiere esos tesoros. La otra les exige a los bancos establecer un sistema de privacidad en torno de las cajas, ya sea a través de mamparas o como a los bancos les parezca, de modo tal de que los clientes que no están haciendo la fila o que no están accediendo a la caja, no tengan acceso a quienes son los que están trabajando con el dinero y de manera tal no pueden identificar ni marcar, como se hace habitualmente hoy, a los clientes en la salida de las montañas. Y la tercera cuestión tiene que ver con inhibir el funcionamiento de los teléfonos celulares dentro de las sucursales, exigirle a los bancos que arbitren los recursos necesarios para instalar a través de la tecnología disponible inhibidores de celulares con el mismo objetivo. Con el objetivo de que los delincuentes no estén marcando y comunicándose entre ellos para ver quién es la presa más adecuada a vida cuenta de los billetes que se lleva o de la debilidad que va a tener al momento de defenderse. Quiero aclarar, no lo dije al principio, que en lo que va del año, producto de estas salideras bancarias, han habido cuatro asesinatos. Uno de ellos, como ustedes saben, ha sido de notoria publicidad, pero hay otros tres asesinatos ocurridos durante este año, con lo cual la gravedad de la situación nos exige lo que seguramente vamos a votar. Finalmente, la última reflexión que quiero hacer es que me parece que no podemos descansar y quedarnos tranquilos con lo que aprobemos hoy. No es de ningún modo suficiente, ni podemos decirle a la sociedad que con esto resolvemos el problema. Creo que podemos seguir discutiendo y tenemos que seguir avanzando en medidas adicionales de seguridad que dependan de la aprobación de una ley, pero también tenemos que pensar en otro tipo de medidas fuera del ámbito del Congreso de la Nación. Por ejemplo, les doy un caso muy concreto. En la provincia de Córdoba hay una ley provincial que establece que en cada sucursal bancaria tiene que haber fuera de esa sucursal un efectivo de la policía provincial durante las horas de funcionamiento de la sucursal. Si uno mira los registros de delitos de salideras bancarias, en Córdoba en los últimos cinco años ha habido solamente tres. Así que seguramente esa decisión de la legislatura provincial algo tuvo que ver. Creo que tendríamos que pensar también la eventual evaluación de otras medidas más amplias. La semana pasada el presidente de México, en su lucha contra el narcotráfico y contra el lavado, estableció, por ejemplo, una prohibición expresa a operar con efectivo en montos superiores a un límite preestablecido. Yo creo que eso sería un lugar hacia el cual tendríamos que avanzar para evitar que en algunas operaciones como compra-venta de autos, compra-venta de inmuebles, se esté utilizando demasiado efectivo. Y creo que también tendríamos que avanzar, si avanzamos en esa dirección, es en dotar al Banco Central de la posibilidad de penalizar a los bancos por excesivas comisiones. No se nos puede escapar que hoy mucha gente decide sacar el dinero del banco y operar con efectivo porque las comisiones que cobran a veces los bancos por las transferencias bancarias son demasiado válidas. Quería agregar esto a mi breve introducción para aclarar que esto es un primer paso, que ha sido un primer paso muy satisfactorio, que contó con toda la aprobación de las distintas comisiones, pero que me parece que, como en tantas otras cuestiones, nuestra obligación es seguir trabajando muy cerca de la gente para avanzar en garantizar lo que debiera ser una cuestión mínima de seguridad. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado, simplemente aclararle que el informe que obra en el orden del día está firmado por el diputado Chemi.